¿Qué pasa con el Perú? 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 Cada una de las propietarios coquillas Yo lo he dicho siempre lógicamente no nos hemos peleado porque éramos amigos alguien tenía deseo de romperme la piel a mi pero como soy muy valiente no puedo además hay un crítico que se llama Lama que me insultó, diciendo que mi colorín yo, me insultó, diciendo que soy un mal pintor. Yo dije que no permito que me insulten, que me insulten, que diga y que demuestre que soy un mal pintor. Eso sí lo digo. Pero estos critiquillos aparecen así de la noche a la mañana críticos de arte. Y yo pienso que esos tipos que son críticos de arte son pintores frustrados. Ahora se han cambiado de nombre, son curadores. Y yo les llamo curateros. Entonces, de algo pues adolece el pintor y el artista creador para curarlos. ¿Sucede qué? Entonces yo siempre desde años he sentido que la presencia, el derecho a la diferencia es necesario que exista. Porque cuando los incas conquistaron las otras civilizaciones, tuvieron que morir cientos de miles. Y así el Olimpo de los incas estaba compuesto de todos los dioses del imperio, de este llamado malamente imperio. Este gran país, América. Y hasta el nombre es de su lugar. Ya no podemos viajar más lejos para reivindicarlo. Pero la diferencia es que hay el famoso mito de Kukuli. Bueno, este es interpretado por varias maneras de pensar. Dicen que el oso que se llama Ukumare, esta vez se llama Ukuku, va y se enamora de una chola de una chola de una mujer linda, hermosa. Se enamora y la corteja. Pero ¿cómo hizo un oso? Le hace caso a las mujeres. Tienen miedo al oso, ¿no? Pero le corteja. Y un buen día, el Ukuku, este, la roba. A ella se la lleva a las montañas, cautiva y engendra con ella un hijo que se llama Alaco. 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 Crece el niño, la mujer es cautiva y llora. El Ukuku es valiente, valiente, macho. Terriblemente hacedor de montañas, destruye el bosque cuando se molesta. Es el oso, Ukumare. Y entonces así crece el niño. Y un día ve a su madre que llora y le dice, ¿por qué llora a su mamá? Mi mamá está. O acá sea, mi mamá está ahí, está ahí, está ahí, mi mamá. Malamulamu, dice. No me quiere tu padre. Me tiene cautiva, le dice. Entonces, y por eso que yo decía, yo quisiera irme al pueblo, porque él me robó de un pueblo, que es mi pueblo y quiero volver a mi pueblo. Y entonces, si yo quiero irme, tu padre me mata. Yo sería feliz. Y el hijo le dice, bueno, un día mamá, creciendo yo, me pelearé con mi padre. Pero te puede matar. No, yo seré fuerte mamá y lo mataré a él. Y la madre le dice, si tú se atiendes que ahí está. Entonces, el niño crece, crece, crece. Y entonces, llega el momento en que ella ya no puede más, cautiva. Los años pasan, el hombre, el Ucu, Ucu, Alaco ha crecido y dice, yo voy a matar a mi padre para que tú puedas volver a tu pueblo. Y va a irme a una pelea y le dice, cuando yo me pelearé, le lleva a un cerro y le dice, y la madre espera ahí y le dice, Sitchus, el humo es negro, vas a ver que estamos peleando. Primero habrá fuego rojo y hay pelea. Si el humo es negro, es que estoy peleando. Si el humo es blanco, es que he ganado. Y si el humo es azul, es que vengo a buscar. Y así pasa la madre, espera una. Y entonces así, él pasa igual, como le he dicho, el humo negro, el fuego más negro y el humo azul. Y entonces, el humo, alaco viene, le busca a su madre y la libera a su madre. La lleva al pueblo triunfante. ¿Y qué has hecho con tu padre? Lo maté. En otra versión dice que se ahogó en el río. Llega al pueblo y la deja en el pueblo. Y entonces el pueblo le aplaude todo. El alaco, todo gentil, después de haber salvado a su madre, le dice, nos quedamos acá. Y el pueblo no quiere, este es mitad hombre y mitad oso, que salga de acá, lo bota. La madre dice, no, pero él me ha salvado. No, no puede ser, es mitad hombre y mitad, y lo bota. Entonces, vete, la madre le dice, vete al pueblo de los osos y ahí estarás feliz, porque te van a recibir. Entonces, se va al pueblo de los osos, y el pueblo de los osos lo miran ahí, le dice, mitad hombre y mitad oso, y lo bota también. Y desde esa vez, el alaco vive solitario, y habla con el alaco, el padre, y dice, ¿por qué estoy solo? ¿por qué estoy solo? Entonces, le da la orden, le da a un muñequito y le dice, este muñequito te lo vas a poner a la cintura, y cada vez que te pregunten, no hables con tu voz natural, no hables así, de esto soy yo. entonces cuando tenía y Manzutí y entonces invita a Camarín ¿quién eres tú entonces? maestro del muñequito y así vas a saber muchas cosas y así pasó y así es entonces para presentarse al Dios todo lo poderoso se presenta cada vez, cada semana, cada día no sé, eso lo cuentan así lo contaba porque ahora nadie cuenta nada ¿verdad? entonces dice yo soy hijo de Ujú mi madre es Ujúli entonces hace un baile y lo hacían los locos en el Cusco lo hacían los locos y decía a ver una ya hay un carajo llama Rolando Carrasco por favor que me acompañe Rolando Rolando Carrasco Rolando Carrasco Rolando Carrasco